Traigo la bamba cascabelera Mueve la cintura, mueve la gallera Traigo la bamba cascabelera Mueve la cintura, mueve la gallera Pero mira mi neguita que yo te traigo bamba Yo sé que está rica y muy buena para bailar Jálale para un lado, jálale para otro Dale taconazo y zapateado para gozar Traigo la bamba cascabelera Mueve la cintura, mueve la gallera Traigo la bamba cascabelera Mueve la bamba cascabelera Mueve la cintura, mueve la gallera Traigo la bamba cascabelera Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Pero mira mi neguita que yo te traigo bamba Yo sé que está rica y muy buena para bailar Jálale para un lado, jálale para otro Dale taconazo y zapateado para gozar Sa, sa, eh, 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 eh Sa, sa Móvala, móvala Pa' que lo goce mi gente DJ Lápiz, Michel Grillo Traigo la bamba cascabelera Mueve la cintura, mueve la cadera Traigo la bamba cascabelera Muevala, móvala Sa, sa, sa Traigo la bamba cascabelera Mueve la cintura, mueve la cadera Traigo la bamba cascabelera Muevala, móvala Sa, sa, sa Gracias por ver el video